Y esta cosa, como la abadía, es una especie como de abadía en los cerros, ¿eh? Y esto se comportó, fíjate, bastante bien, parece con el sismo, ¿eh? No se le ven problemas. Oye, por esa cantidad de UF, pues, hombre. Oye, brutalmente firme, oye. Mírate, mira, mira, aquí. Oye, está... Comeremos, comeremos. Vámonos, hay una réplica y te dais tú para allá y yo para el otro lado. ¡Oh! ¿Te imaginas? ¡Marcelo! Esa onda, ¿eh? Que es, eh, bien broma. Esto, por favor, dejen al tío Tom tranquilo en su tumba. No más, tío Tom. Es que esto hay que impactar. Además, que fantástico, mira, porque... ¿Cómo se hace un escaño en una pendiente? Claro, no es fácil. Es una linda pregunta. Aquí se sienta... Aquí está bien, el pata es corta. Aquí... ¡Momento! Ah, tú estás bien. Yo estoy bien. Es que tú sabes que tiene que tener el asiento más o menos 40, 42... Esa es la altura. ¿Para los pies, ya? Claro. Aquí... ¿Se podría sentar quién? Largo. Es que tú... Es que tú... ¡Suscríbete al canal! Con el antebrazo para evitar la propagación de microbios y para mantener tu aire libre de enfermedades, ventila tus ambientes diariamente. Si este invierno te cuidas tú, nos cuidamos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Entre nuestras innovaciones puedes elegir una menor cantidad de emisiones contaminantes o una elegancia que encanta. También rendimiento y potencia incomparable. O tener el mejor de Europa, el más seguro del mundo. Quizás una perfecta movilidad en todo terreno. O una revolucionaria caja de cambios más suave y con menos gasto energético. Somos la marca número uno de Europa y nuestras innovaciones son para todos. Volkswagen. Das Auto. Y esto para el emperador. Saludos. Nuevos Lomitos Fiesta Super Cerdo. Más sabrosos y fáciles de preparar. Ahora, la TLC espera. Nuevo VOD. BTR on Demand. Adelanta, retrocede y ponle pausa. A lo mejor de la televisión digital. BTR. Téglate. Sorpréndete. Seguimos con Amanda en la línea. Bueno, y con mi marido ya no nos hablamos. Ni siquiera sé si todavía me quiere y no me atrevo a preguntarle porque si me dice que no me muero. Amanda, tenemos una llamada en la otra línea. Amanda. Rodrigo. ¿Es tu marido? Sí. Amanda, te quiero. Quiero tu sonrisa, quiero tu compañía. Y cuando te toques el pelo como ahora, eso también lo quiero. Mejorar la comunicación es nuestra inspiración. Movistar. Tú nos inspiras. Movistar. 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 Sí, culer piña. Lo pruebes, lo quieres. Sí. Desde que contratamos la nueva promoción de Telefónica Chile, no he parado de hablar. Y que al contratar un plan, tú o trío, puedes hablar todo lo que quieras. Y lo mejor de todo es que no solo ganas tú, pero mamá, déjame hablar por teléfono. Gana toda tu familia. Contrata dúo o trío de Telefónica Chile antes del 15 de diciembre y habla sin límites a cualquier compañía todo el 2007. Llama ahora al 600-603-000. Telefónica Chile. Rayito de Sol, bronceado y protección. Tu elección de este verano. Nos enteramos que van a venir de DirecTV a ofrecernos una promoción con Movie City Pack por seis meses. Momentito, momentito, momento. Perdón. Y si decimos que no, por ahí nos ofrecen algo más. Si se suscriben a DirecTV, les damos seis meses de Movie City Pack. Ocho meses de Movie City Pack con sus cinco canales de cine premium. Movie City Pack más Plan Value por un año por solo 20.980 pesos mensuales. ¡No te amo! Sorry, me quedaré. ¡Suscríbete! 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 Queremos ver a más fotógrafas revelándose. Eso es lo que queremos. Que te tomes la vida con esta actitud. Take care. Desconéctate. Hace bien. El arte es una fuerza capaz de dar vida a la esencia de las cosas. El arte es para todos. Es para ti. Red Compra agradece a todas las personas que se llevaron una obra de arte a su mesa. E hicieron que esta promoción Red Compra fuera inolvidable. Un éxito total. Si no alcanzaste a canjear, no te preocupes. Pronto volveremos con otra increíble novedad. Red Compra te acerca al arte. ¿Cuándo compraste tu bici? ¿Cuándo haces Tai Chi? ¿Cuándo vas al súper? ¿Cuándo te vas de shopping y compras más de una cosa? ¿Cuándo te llegó la crisis de los 40? ¿Cuándo te compraste tu auto? ¿Y cuándo te lo robaron? ¿Y cuándo el seguro te lo devolvió? ¿Cuándo decoras tu casa? ¿Cuándo descansas? ¿Cuándo juegas con tus hijos? ¿Cuándo llamas a la abuela? Y obviamente cuando vuelas, acumulas kilómetros para viajar gratis. Toda tu vida sirve para acumular kilómetros y viajar gratis. Red de acumulación LAMPAS. Infórmate de las empresas asociadas en www.lan.com. Aprovecha esta época. Acumula en tres empresas asociadas a la red y gala 10.000 kilómetros. Sonido de las empresas asociadas en www.lan.com. Solo piensas en elegir el lugar perfecto. Y estás así de cerca de encontrarlo. Sí, porque tienes Visa. La tarjeta número uno del mundo. Visa. Porque la vida es ahora. Si tienes Entel, puedes ver CDF Premium en cualquier lugar. Desde hoy, podrás ver los mejores partidos del campeonato nacional en vivo. Por solo 5.990 pesos mensuales. Contrátalo ahora. Otro golazo de Entel. Contrátalo ahora. No solo innovamos para una persona o un auto Puede ser la ingeniería TSI O la elegancia en su nueva expresión También rendimiento y potencia incomparable O las 5 estrellas en seguridad Nuestras innovaciones son para todos Volkswagen, das Auto Este invierno elige prevenir Siguiendo estos simples consejos Primero, tus manos son foco de enfermedades Por eso lávalas frecuentemente Si usas pañuelos de papel, siempre elimínalos Al estornudar, cubre tu boca con el antebrazo Para evitar la propagación de microbios Y para mantener tu aire libre de enfermedades Ventila tus ambientes diariamente Si este invierno te cuidas tú, nos cuidamos todos Es un mensaje del Ministerio de Salud Gobierno de Chile Federico, ah, sé que tengo algunas dudas Yo que tengo ganas ya de comprarme una casa Las inmobiliarias ya no saben cómo vender sus casas Estos afiches son prácticamente vivos Hay cosas que no entiendo acá Mira, dice, estos son inglesa y mediterránea Aislada de 140 metros O sea, están aisladas de los 140 metros Están lejos de los 140 metros Están lejos de los 140 metros En el fondo están puestas en 140 metros Lejos Están aisladas por 140 metros Ah, ya Eso es lo importante Y que en el fondo tú puedes pedir que te la alejen más todavía Porque puedes ampliarlo a 196 metros En la de 196 O sea, que en 196 metros no haya nadie Ya Eso es lo que se lo duele Y la otra duda está acá A ver Dice que el acceso está controlado ¿Quiere decir que uno tiene que entrar muy tranquilo? No, es que se refiere a este De aquí, por ejemplo, hay una maqueta en la casa Y este es el acceso ¿Ah? Que está controlado porque tú tenés que agachar Tenés que controlar No voy a entrar como loco No voy a entrar así nomás Ah, cáchate el nuevo perro que viene ahí Mira ¡Sale perro! No es un caballo ¡Pero cobarde! ¡Pero cobarde! ¡Ven! ¡Pelea! ¡No!